En esta fiesta del Corazón de Jesús, en la cual festamos con los sacerdotes, voy a contar un poquito de lo que es mi experiencia como sacerdote casi recién ordenado, porque llevo dos años y voy a cumplir el 7 de julio como sacerdote ordenado en esta diócesis de Calaoce y la Cantada Logroño. Bueno, pues la experiencia de un sacerdote joven, un sacerdote que recién ha estrenado el ministerio, es muy breve, porque tampoco tengo mucho que relatar, pero sí que es cierto que el corazón de Cristo, de la monja que Cristo tiene por mí, lo he notado desde pequeño, cuando entré al seminario, cuando realmente descubrí esa llamada al sacerdocio, eso me llevó a que descubriera que Dios me amaba de forma distinta y que quería que yo fuera sacerdote para amarle de forma ministerial, de forma que realmente me entregara por medio del orden sacerdotal. En el semilla de menor entré, me fui formando, preparando académicamente, también en el semilla de mayor, y fui también en ese tiempo cuando descubrí cuál es el amor de Cristo, cuál es el ministerio sacerdotal al que me llamaba, el amor en los hermanos, el compartir también con los demás compañeros del seminario esta vocación, el discernir de otros compañeros que se iban, compañeros que se quedaban, y todo ello porque realmente estamos, cada uno de nosotros, llamados a una vocación específica, que es el amor que Cristo tiene particularmente por nosotros. Eso fue formando y protegiendo lo que ahora es mi ministerio sacerdotal, y el 7 de julio recibí el orden sacerdotal por mano de mi bispo don Carlos, el cual me encomendó unos pueblos, una labor en la que estoy actualmente haciendo esa labor y ese servicio ministerial en favor de los hermanos. Todo ello, pues, va configurando también ese amor y cariño que ni siquiera cuando comencé el seminario hubiera imaginado que iba a vivirlo. Ese sacerdocio que ahora celebro y con el cual estoy identificado, eso no lo hubiera pensado o imaginado cuando entré al seminario. Es algo mayor, es un regalo inmenso que lleva a vivir de verdad una alegría plena en la vida particular, en mi caso. Esto se va marcando también cuando atiendes a los ancianos, cuando atiendes a los niños, cuando atiendes en las diversas circunstancias parroquiales, y vas descubriendo los costos que Cristo te va marcando en estas personas. Por eso en este Día del Corazón de Jesús vamos a pedirle a Cristo que realmente fortalezca a los sacerdotes, nos fortalezca en nuestra vocación sacerdotal para poder servir y entregarnos a los fieles como el Corazón de Cristo palpita y nos ama de ser sagrados. Gracias. 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 Gracias.